El sector de la construcción incrementa el número de empresas en la región durante el último año. El barómetro de FRECOM revela que el desempleo descendió y las previsiones para este 2023 son positivas. Han subido el número de empresas en nuestra región, ya estamos superior a las 4.300 empresas en nuestro nicho de actividad, con un aumento del 3,60%. Hemos subido en afiliados de la Seguridad Social en un 5,13% y hemos bajado en cifra de paro en un 8,1%. Aunque el análisis saca a flote uno de los grandes problemas que frena, dicen, no solo al sector, sino al crecimiento económico de la región. Se está invirtiendo un 6% respecto al 12-15% de otras comunidades limítrofe. Esto hace que estemos marginados en cuanto a lo que es inversión de obra pública. Y mientras tanto, pide a los ayuntamientos que den un paso adelante para evitar que las obras públicas queden desiertas. En el año 22 ha habido una situación inaudita que anteriormente no se había experimentado, que es que las licitaciones habían quedado desiertas en torno a las 35 actuaciones con más de 30 millones de euros. Creo que es algo que no nos podemos permitir cuando el sector lo que está reivindicando es mayor inversión en obra pública, que es lo que a la región de Murcia le corresponde. Y la nueva ley de vivienda, sostienen, tampoco les favorece. La ley de vivienda, que se va a aprobar seguramente mañana, esperemos, nosotros todavía confiamos que no sea así, pero la ley de vivienda engaña tremendamente a los ciudadanos de este país, a los ciudadanos de esta región, y esconde una depredación fiscal detrás. Lo que no tiene sentido es que no se recuperen esas desgrabaciones fiscales, lo que no tiene sentido es que más del 30% del valor de una vivienda sean impuestos. Aún así, esperan que las administraciones tengan en cuenta sus reivindicaciones para convertirse en punta de lanza de la recuperación económica de la región este 2023.